Esta canción para ti se llama Nube Negra Y mírase en su voz de maestro Y en el sur siempre me sirviendo mi vida Contigo Shushen Siempre lo recordaremos En el cielo de soledad que descubre el deseo ¡Arriba! Trimente están los corazones, ¡ay, que Dios! Porque una nube negra ha inundado mi pueblo Trimente están los corazones, ¡ay, que Dios! Porque una nube negra ha inundado mi pueblo Un veintidós de enero en la oscuridad Ocho hermanos parecieron que dolor En las peligrosas vueltas del cerro cuando Hace un profundo abismo el carro cayó En las peligrosas vueltas del cerro cuando Hace un profundo abismo el carro cayó Siempre lo recordaremos Y hasta las abecías han dejado de cantar Uniéndose a la pena y al dolor de cada hogar Mientras que su familia los esperaba con amor Mientras que su familia los esperaba con amor ¡Dulces besitos! ¡Dulces besitos! Trimente están los corazones, ¡ay, que Dios! Porque una nube negra ha inundado mi pueblo Trimente están los corazones, ¡ay, que Dios! Porque una nube negra ha inundado mi pueblo Un veintidós Un veintidós de enero en la oscuridad Ocho hermanos fallecieron que dolor En las peligrosas vueltas del cerro cuando Hace un profundo abismo el carro cayó En las peligrosas vueltas del cerro cuando Hace un profundo abismo el carro cayó Hasta las abecías han dejado de cantar Uniéndose a la pena y al dolor de cada hogar Hasta las abecías han dejado de cantar Uniéndose a la pena y al dolor de cada hogar Mientras que su familia los esperaba con amor Pero jamás volvieron que dolor Mientras que su familia los esperaba con amor Pero jamás volvieron que dolor Mientras que su familia los esperaba con amor Amigo Rodrigo y sus compañeros Allí en la gloria Allí en la gloria descansa ya El pueblo fue pequeño Y ahora su partida El en el recuerdo siempre vivirá Amigo Rodrigo y sus compañeros Allí en la gloria descansa ya El pueblo fue pequeño nunca los olvida El en el recuerdo siempre vivirá El en el recuerdo siempre vivirá El en el recuerdo siempre vivirá Y ya está